Y las vacas, ¿qué comían? Uy, ¿qué comían? Pues mira, baja, ¿eh? Y pienso, compuesto, cebarilla, lo que comía, sorbolachas, tanorias, hierba, hierba, salte, había. ¿Qué orden llevabas? ¿Por la mañana y por la tarde? Sí, dos veces al día. ¿La de la mañana la dabas a la cooperativa o cómo era eso? ¿Era una cooperativa? Sí, claro, eso se formó una cooperativa porque resulta que, claro, es que lo primero habían pocas, habían cuatro o seis, pero luego ya cuando vino la época, unos tenían dos, otros tenían tres, otros cuatro según los que había. La remonta siempre, me parece que ella tenía tres o cuatro. Y el Vicente el Nago también. Y el Sanauja también, ¿verdad? Y el Sanauja también tenían. Sí, me acuerdo yo ahora que no. Y la acelera, ¿no? Y la acelera. ¿Qué hacía queso la acelera? ¿Tú hacías queso? Sí. Qué bueno. Sí, sí que estaba bueno. Yo eso comía. Que sí, leche no, pero queso sí. Pues cuando, tú ves así, cuando nos criaba alguna vaca, ese queso estaba buenísimo. Luego lo hacía y lo ponía con una poita de agua de sal y estaba de bueno. Uy, el marido, mi Esteban y mi Pedro, les encantaba ese queso. ¿Y el queso ese cómo lo hacías? Vamos a ver, tú, por ejemplo, ordenabas la vaca. Sí. ¿Y cómo lo hacías? Pues calentaba, ponías la leche en fuego y cuando metías el dedo y estaba caliente, tibia, tibia, echabas el cuajo. ¿Eso lo comprabas o...? En la farmacia. En la farmacia comprabas el cuajo. Lo deshacías con una poca de leche y luego lo echabas. Decías, bueno, pues tantos, había una bucharita y era para cada bucharita un litro. Vale. Y según los litros que tenías de leche, echabas de cuajo. Y luego, pues lo cogías y lo pasabas en un colador, ¿eh? Y lo prensabas bien, ¿eh? Y luego lo hacías pan y dices, pues ya te digo, uy, anda que me estaba en lo que sea. ¿Y con la leche que tú le dabas iba ya directa a la fábrica? Sí. Sí. ¿A qué casa, te acuerdas tú? Antes, a la Clesa. A Clesa, la leche Clesa. Sí. Allí iba. ¿Y qué vendías más, allí o en el pueblo? Bueno, había temporadas, no, no, más allí. Allí más, claro. Porque teníamos las cinco vacas y aquí, mira, es que cuando, la primera época vendía la remonda, vendía el sanagujas, vendían unos cuantos por ahí, vendíamos unos cuantos. Y claro, cada uno le compraba al que quería. Sí, a vecinos o lo que pasaba. Sí, eso cada uno a quien quería. Pero luego ya, el último, fuimos nosotros. Todos los, se las quitaron y nosotros nos quedemos con ellas. Tienes seis años o muchos años repartiendo la leche. Claro. ¿Y dónde guardas las lecheras? A ver, enseñándolas. Bueno, mirálas. Mirálas. ¿Ha dicho que esas cuánto te cabían? Están dos litros y estas litro y medio. ¿Y te ibas con las dos lechericas? Uy, con las dos lechericas. ¿Y ahora las tienes de recuerdo? Sí, y yo porque las quiero. Sí, pero ahí las cogeis y están arriba cloadas. Aunque no en más, pero... Un día mío, uy, pues eso, la tarea, mira. Te levantabas por la mañana, de capuzón de la cama a las cuadras. La primera. Y luego, pues de que ya terminabas de eso, te ibas a llevar la leche y de que venías por los hijos, cuando eran pequeños. Y la marcha esa, todo el día, a la misma. Había días que tenía que ir a sacar comida, porque él no podía. Y luego el Francisco venía por la comida. Y así, todo el día así. ¿Que tenías algún bancal por ahí y le cegabas? Sí, cerca, todos. Teníamos unos cuantos por ahí. ¿Y alfalfe, paja? Ah, la paja se la traían a camiones. ¿Camiones? Sí, es que allá abajo teníamos dos granjas. Y en una, que es la que le tocó a mi Esteban, allí es donde poníamos la paja. Y ponían una carrucha, él se ponía abajo, la enganchaba, y yo desde arriba cogía la bala y ala. Y como ponía dos o tres, pero luego, iiii, ya no podía. Ya no llegaba. Ya no llegaba. Porque luego subía el marido y las arreglaba. ¿Y luego venías para casa y a volver a empezar? No, a la marcha y a fregar la casa y la ropa de los chiquillos, que no tenía lavadora. No había lavadora. Entonces no habría o sí? Sí, había. ¿Pero tú no te gustaban? No, no, que yo decía que eso era de perros. Y, uy, ahora mírala ahí, pongo y yo digo, y qué tontesío. Qué tontesío. Digo, fíjate aquí llega la persona, yo sola mismo me río. Digo, es que el marido me ha quitado el lavadero, tenía un lavadero. Y yo no quería que lo quitara. Y yo le decía, si me quitas el lavadero, yo no me tengo que poner lavadora. Que ya quiero. Yo dormo en una cama de matrimonio. Compremos un viaje, compremos de esas camas, de esas, del colchón de ella. Sí. ¿Sabes? Eso está más yeso que un órgano. Fíjate que yo no sé los años que los tendremos. ¿Cuántos eran? Un montón. Bueno, pues te echas y eso parece, está, y eso dentro. Sí. Y claro, es el colchón individual. Y yo, desde el primer día, no por nada, ¿sabes? No por nada. Pero desde el primer día que me acosté sola en mi casa, me eché en el sitio del marido. Y en el otro lado, no me se ocurre ni irme, ande yo dormía. Tiene que ser en el lobby. Pues bien. Me abrazo la almohada. ¿Y te parece que estás con tu marido? Y allí le rezo. Y me siento yo tan feliz así. Claro. Y hay veces que digo, coño, no te empiezo de cama, estás en el sucio. Pues lo que tienes que hacer un día en un lado de la cama, yo te voy a en el otro lado. Uy, no sé estar. Me vuelvo otra vez. Claro. Es tu sitio, ¿cómo vas a ir? Hago de irme y digo, no, mañana me voy a una silla para dejarme la ropica. Sí. Y digo, mañana cambio la silla allí y así en sucio del otro lado. Pues no, no, voy al sitio. Y claro, están ahí debajo. Y por una tenían las vacas y por otro lado tenían las granjas también. Sí, y tú para adelante, el marido y yo, y los dos hijos en el taller. Pues también te bajarías con los cerdos, ¿no? No, porque yo... No, ¿qué va? Mira, después de llevar la leche, ¿eh? Bueno, pues yo me iba a misuelas y mi madre pues guisaba. Lo demás no, ¿sabes? Ahora, si yo me iba un día a ayudarle a mi marido a coger habas y de lo que poníamos, si mi madre guisaba y los chiquitos. Luego cuando venía se ponía, a mí no me los dejes. Les hay hecho tal comida y me han dado toda la garra que han querido. Y yo decía, uy, qué mujer, no sé cómo es. Y siempre está usted igual. La de las madres y las hijas. Pero la goñía, pero nacía. ¿Sabes? Que tenías mucha ayuda con tu madre también. Oh, mucha. Cuando se murió mi madre, a mí, yo creo que, mira, como si me se había acabado la vida. Luego, sí, lo que pasa es que tenía buena gana de comer, ¿sabes? Eso sí. De mañana leche no la he querido nunca. Pero me agraeaba con un cazo, calentaba un cazo con agua. Me echaba una cuchara grande de eco, que café tampoco. Sí, eco. Sí, eco. Porque es que, por la tensión. Ya. Entonces, y una cuchara buena de azúcar. ¡Hala! Y un piazo de torta. Alimentar hasta las once de la mañana. Pero de qué venía, uy, de qué venía, que había taja tocino. 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 ¿Qué había, morcilla? Morcilla. Un piazo para así. ¡Qué bueno! Otras veces, más habas. Entonces, me echaba una morcilla de esas de la hoza. Juntó el aceite. ¡Qué buena! ¡Tocino! ¡Para abajo! Nada, pues yo me arreglaba mi almuerzo, llegabas allá abajo, y en una hora larga, en una hora larga, porque había de engorde, no sé si eran cinco o cuatro porcateras grandes. Habían, pues en cada una, tres o catorce cerdos, y también teníamos, no sé si eran, una trentena de cerdas, pues luego lo había matado. Ahí si esto, si yo estuviera como entonces. Hay mucho a trabajar eso, ¿verdad? Mira, los pozales de doce litros, cogía así, pum, y echarlas al cometador. Porque se les echabas lo primero, el capazo de pinso, y luego con el pozal lo roqueabas, y ellos así ya lo encostaban. Claro, claro. ¿Sabes? De trabajar, y... Pero tú no les cocías, nena, claro, con tanto no podías cocerles. No, cocer nada, eso no. Eso era las casas cuando lo... Sí, sí, eso era antes de tener nosotros los de ahí abajo, sí, mi madre cocía un caldero. Allá dentro que tenemos una cachapera, que le digo yo, pues allí mi madre cocía el caldero, sí. Y patata, y... y cenorias, moniatos. Qué bueno. Si se criaban los puercos entonces, eh, muy bien, molías canarias, molías ceba, y los criabas con eso. Y está más buena la carne que con lo de agora, también. Luego ya, pues mira, eso ya se acabó, y los matábamos, matábamos dos o tres, ¿eh? Nos pesaría. Allí bajo la granja. Allí bajo, sí, claro. Y ya los hubiéramos aquí arreglados. Bueno, mataos. Sí. Arreglarlo en la cubierta. ¿Y te hacías tú longaniza? No, la Vicenta te lo puede decir, si hacíamos. Sí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Uy, vaya. Gracias. 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 Gracias.